Perfecto, para mí es un gran adelanto para el barrio, es algo que lo hacía falta hace mucho tiempo. Para nosotros es una felicidad. Queremos seguir bregando para ver si podemos hacer todas las calles cruzadas, ¿no es cierto? Y es darle un adelanto un poco más al barrio. ¿Cambios de la vida cotidiana se dan a partir de la inauguración de esta obra? Mira, línea de colectivos, una mejor organización en el barrio, el tráfico en sí, tierra. El gran problema es la tierra, el gran problema es el guadal del barrio. ¿Cómo opina de las obras que se han realizado? No, me parece que está muy bien. Estoy muy conforme yo con el trabajo que no han hecho así. Bárbaro, mira, yo pensé que nunca iba a llegar a terminar esta obra porque empezaron y dejaron y ahora después continuaron.